El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Granados, respaldó en el noticiero de Radio Fórmula de Ciro Gómez Leiva la candidatura al Senado de Ricardo Gallardo Cardona para que represente a la coalición México al Frente. En la entrevista, el líder del Partido del Sol Azteca afirmó que la parte legal y jurídica ya es un tema concluido, por lo que no existe ningún impedimento para que Gallardo Cardona participe en el proceso electoral de este año. En la parte legal o jurídica, el asunto que comentaba actualmente está ya en un esquema concluido en donde no hay una responsabilidad que se haya comprobado y que eso genera también un esquema de que no hay bajo esta investigación una conclusión acusatoria o de responsabilidad hacia quien ha sido señalado. Indicó que el partido estará alerta para que los candidatos que participarán bajo las siglas del PRD no tengan ningún problema legal. Reiteró que en el caso especial del PRDista potosino no detecta el PRD ninguna alerta para poder postularlo al Senado. Nuestros candidatos, en todos los casos a nivel nacional, estaremos nosotros muy claros de estar atentos a este sistema de alertas para efecto de no generar ninguna justificacia y mucho menos llevar personas que pudieran estar señaladas en algún tema. Finalmente, la entrevista realizada por El Comunicador, el líder del PRD a nivel nacional informó que han insistido al gobierno federal para que se establezcan los protocolos de actuación para disminuir los índices de inseguridad en el país, problema que no solo es privativo de una entidad, sino de todo el territorio mexicano. CN13 Noticias.